Hay cosas que las personas esperamos por mucho tiempo, ¿no? En ocasiones son regalos, son momentos, son viajes, son miles de cosas de ese estilo. En mi caso, hay una cosa que he esperado desde que empecé a hacer esto de YouTube. Bueno, hay dos. Hoy llega una de esas dos. Creo que en este momento estén comentando lo loco que piensan, ¿qué es? Estoy muy nervioso, estoy emocionado, estoy ansioso de que llegue ya. No sé a qué hora llegue, pero se supone que ya llega hoy. De este video a los siguientes videos va a empezar a cambiar un poco el canal, ¿no? Y creo que es algo cool y emocionante. Bueno, chicos, empezamos el video. Venga, desde este momento yo quiero que le hayan dado un me gusta. Venga, desde este momento yo quiero que le hayan dado un me gusta. ¡Malditos repartidores! ¡Malditos repartidores! ¡Maldito perro! ¡Maldita vida! Literal, los estoy esperando de todas las puertas posibles. ¿A qué hora llegan? ¡Ya! ¡Berecito que lleguen, malditos! ¡Siempre llegan cuando me duermo! ¡No me voy a dormir! Tengo que recibir yo el paquete, nunca lo recibo yo. ¡Ya me toca! ¡Vida, por favor! Odio esperar. Lo que más odio de esto es que hay una probabilidad muy alta de que de repente me llegue un mensaje y me digan que los de paquetería sí vinieron y que yo no estaba. ¡Sí estoy! ¡Estoy pendiente! ¡Malditos! No quiero esos mensajes. Odio esos mensajes. ¿Qué pasó? ¿Diego? ¿Diego? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Listo? Bien hecho. ¿Hola? ¿Listo? Sí. ¿No se lo firmo ni nada? No, sí está bien. Gracias. Gracias, buen día. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Estaba jugando una partida de... de cop. Y... llegó el paquete. Voy a ver cómo va la partida. Si alcanzo a remontarla, la juego. Si no... van 0 a 7. A ver si remonto. ¿Sí se ve? A ver si alcanzo a remontarla. Ah, quedé en... tercero. Me la valen como victoria. Estaba en todos contra todos. Pero bueno, ahora sí llevamos a lo mero, 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 exageradamente bueno. Hay cosas que uno siempre espera, ¿no? Que siempre ha querido tener. Ya se imaginan, ¿no? Soy youtuber. ¿A poco? Estoy nervioso, estoy nervioso. Que todo salga bien, primero que nada. Que el paquete venga bien. Que sea lo que pedí. Si no, ya valió. Me da mucha emoción. Esto... Es algo que me fascina a mí. Si les explicara qué es, no entenderían. ¿Por qué no les digo de una vez y ya me ahorro tanta molestia? Porque quiero emocionarme junto con ustedes. Si digo que es, o sea, me voy a matar yo solo el avión, ¿no? Voy a decir, ah, pues es esto, ¿no? Qué aburrido. Pero... Me encanta que los llenan de mucho, mucho plástico, ¿no? Quiero temblar. Es lo primero que quise cuando empecé a hacer videos. Bolitas para reventar. Es lo que siempre había querido. Un chingo de bolitas. No, mentira. Ya estoy a nada, estoy a nada. Ya lo podría decir, sí, ya lo podría decir. Es cierto, es cierto. Pero me encanta que ustedes estén con el... ¡Wow! Esto estuvo... Esto está bien empaquetado, diría yo. Por fin. En mis manos. ¡No puedo creerlo! ¡Que no me la creo! ¡En serio! ¡Wow! Dios, ¿cómo se lo resumo? Desde que empecé a hacer videos, lo que más quise tener es una cámara de estas, que son las... Ya creo que ya entran en medio profesionales de SLR. La Canon T3i. Tuve oportunidades de comprarla, pero no la compré porque no hallaba esta. La que tenía para verte, ¿no? Me encanta verme. Saber que estoy ahí, saber que está considerablemente bien la toma, que está todo bien. ¡Dios! Lo primero que tengo que hacer es escalarla, ¿no? Voy a hacer que no funcione. Y aquí está cargado. Espero que traiga la pila puesta, si no me muero. Si no traiga la pila puesta, me muero. ¡Oh! Está puesta, está puesta. Sí, ahí está. Está puesta, está puesta. Sí, es lo primero que quise tener. No lo pude tener. Muchas veces batallé y no se dio la oportunidad, pero ya está conmigo. Y otra de las cosas por la que la compré, a pesar de que ya tengo una cámara de vlogs, que yo creo que graba muy, muy bien en lo personal, es porque a esta se le puede poner un micrófono y es más cool grabar con el micrófono. Se escucha mucho mejor y te ahorra mucho tiempo. También fue presa y más que nada siempre quise tenerla. Para mí siempre fue un sueño tener esta cámara. Y por fin está en mis manos, ¿no? Es algo vieja, ya que hace seis años que salió. Están muchas muy nuevas. Uy, sin tarjeta de la cámara. Estoy nervioso. No sé aún apagarla y prenderla. Ah, ya vi, ya vi. ¿Estaba prendida o...? Ok, no sé qué fue eso. No tiene tapa, no tiene tapa. Necesito conseguir la tapa. La tapa, la tapa, la tapa. Me voy a divertir un buen rato con esto. Wow. Fak, tome una foto. ¿Y si me grabas? Ok, ¿no? ¿No quieres grabarme? Ayúdame, vida, por favor. No sé hacer nada. No sé hacer nada. Se ve bien raro, ¿no? Estoy con Lucy y aún así no se ve bien. No sé hacer nada. Esperen un segundo en lo que logro saber cómo acomodar esto para poder grabar bien. Gracias. Muy amables. Les voy a mostrar un poco. Wow, es que yo no le hice nada la configuración de la otra. Creo que tiene un desmadre. Creo que se va a pausar. Aún no le sé. Creo que se está pausando sola. No soy bueno para eso todavía. Esto es un desmadre. Necesito aprender a mover todo esto. Cuando lo logre voy a hacer un crack. Pero ya son dos cámaras, ¿no? Ahora ya no hay excusa para no grabar video. Ya no hay excusa para nada. Voy a bajar. A ver qué dice mi mamá. Tal vez me regañen. Tal vez no. A ver cómo abro la puerta. A ver qué dice mi mamá. Es guau. Aquí se llenó de la exposición mucho. Creo que lo tengo mal. No está en automático eso. Mal. Muy mal. De mi parte. Ya debería saber controlar esas cosas. Bueno. Acá se ve todavía muy naranja. Es porque aún no sé cómo hacerlo. ¿Dónde está mi mamá? Holy shit. Ahí no somos que me gusten mucho en cada una, ¿no? Es diferente. ¡Madrid! Bien. Bien. Lo voy a aprender. Algún año, ¿no? Algún año voy a aprenderle. ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¿Qué andas haciendo? A ver, ven. Mis brazos. ¿En cuál me veo más guapo? ¡Hijo de tu madre! Es la primera reacción de mi mamá. Qué feliz, ¿no? Se ve mi mamá conmigo. Dime algo bonito. Déjame pongo los dedos. ¡Eso! Le gustó más la otra. Le gustó más la otra. Mis brazos, déjame que los pongo aquí para hacer la comparación final. Aquí están juntas. Acá. ¿Está enfocado en mí o no? No les sé aún el enfoque automático. Chicos, hasta aquí voy a dejar el video. Tengo que... Tengo que aprenderle la cámara. Tengo que ver qué onda. Espero su manita arriba, su me gusta. Espero que os haya gustado el video. Estoy muy emocionado por esto nuevo. No sé... ¿Cómo cambien los videos con esto? Si se vean mucho mejor o no. No olviden compartir el video. Ya saben, es la Canon T3i. Contra la Canon G7X, ¿no? Son la onda. Los quiero. Un abrazo. Está bellísima. Está bellísima. Bueno, ya. Chao, chicos. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!